Por tiempos de grande pobreza y tristeza Emiliano dejó a su familia y su tierra Harto de ver tanta pena Ahogando su patria tan querida ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Todos juntos y unidos Para lograr dejar algo exclusivo ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Los años pasaron, la revolución ganaron Pero comenzaban que era libertad Generales rebeldes, la casa está resumido El poder de la silla los caricharon Pendejos, pendejos, pendejos Todos esos años lucharon, pendejos Pendejos, pendejos Todos esos años lucharon Porque la lucha para la tierra, la libertad Para nuestros hijos, dignidad Contra el olvido de la humanidad ¡Ya nos veremos! ¡Hasta mañana ya basta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!